Saludos a los que nos escuchan por iVox y quienes nos ven en YouTube. Luego de nuestra edición especial Top 8 del 2018, donde recomendamos nuevas monedas en su gran mayoría, pero con una muy buena proyección para este año, recibí muchas preguntas sobre en qué plataformas se podían hacer transacciones con este tipo de monedas. Es por ello que en esta entrega haremos un tutorial sobre Qcoin, la cual es una opción segura, económica, fácil de usar y tiene un atractivo programa de descuento. Será una entrega muy muy útil. Comencemos. Bienvenidos a Invemania. Invemania. Yo soy David Flores y en esta entrega vamos a hacer un tutorial para principiantes muy sencillo sobre cómo abrir una cuenta y utilizar Qcoin. Iremos paso a paso desde cómo crear una cuenta hasta, de hecho, vamos a hacer una compra real de Rayblocks aquí con ustedes para una mejor comprensión. Mi historia con Qcoin es la siguiente para compartirla. Hace unas semanas atrás he recibido todo tipo de información, de amigos e incluso desde nuestro grupo público en Telegram arroba comunidad Invemania sobre esta plataforma, pero en realidad no había tenido la oportunidad de investigar mucho sobre esta página para ver si en realidad se trataba de un lugar serio donde se podían hacer transacciones y la verdad es que de acuerdo a los comentarios de usuarios, a la experiencia que he visto tanto en términos generales de comentarios positivos como negativos y luego de hacer mi propio análisis, incluso probando la herramienta, he llegado a la conclusión que puede ser una excelente plataforma para que tú la consideres en tus futuros trades. Pero específicamente, ¿por qué estoy recomendando esta plataforma? Número uno, es muy fácil de utilizar, sobre todo para las personas que están iniciando en este mercado. Número dos, esta plataforma tiene disponible más rápidamente aquellas criptomonedas que recién salen al mercado. De hecho, como todos saben, por mi video del top 8 del 2018, he estado interesado en invertir en Rayblocks, por ser un proyecto con una gran proyección para este año, como lo estuvimos analizando, y fue en esa búsqueda de ver en qué plataforma ya se encontraba Rayblocks, más la información que había estado recibiendo de amigos y de terceros expertos en forma general, pude llegar con Qcoin. Para quienes son nuevos en el criptomercado, lo bueno de poder comprar criptomonedas recién salidas al mercado o antes que lleguen a plataformas grandes como Bittrex o Binance, es que puedes aprovechar ese salto típico que tiene la moneda una vez ingresa a un mercado de mayor volumen. La tercera razón con la cual estoy recomendando Qcoin es que, contrario a varias plataformas, en esta página puedes tener la versión en español, como te voy a mostrar posteriormente, y si lo deseas, hacer tu cambio de idioma para una mejor comprensión. Y finalmente, el cuarto beneficio que he encontrado, y este creo que puede interesarte mucho, es que tiene un programa de referral o de recomendación en el cual tú puedes recibir un descuento en tus tarifas por transacción si invitas a amigos y ellos abren una cuenta con tu link. Así que, solo si analizas estos cuatro beneficios, son en realidad una opción muy interesante a considerar. Y como te comentaba, en Qcoin tú puedes cambiar el idioma, como te estaba comentando, y pues lo vamos a cambiar a español para una mejor conveniencia. En la sección de comentarios voy a dejarte el link para que puedas ingresar a Qcoin, y con esto tú podrías también ayudarme a obtener el beneficio del descuento que estaba comentándote por la invitación, y apoyar a nuestro canal, pues para serte sincero que vamos a tener ese descuento. Pero, finalmente no es necesario que ingreses con nuestro link si tú no lo deseas. Adicionalmente, quería comentarles que yo ya tenía en realidad una cuenta de Qcoin, la cual estaba utilizando más para probar la plataforma antes de recomendarla a nuestra comunidad. Pero, lo que voy a hacer hoy, o en este tutorial, es crear una cuenta nueva con el link de un referido que nos compartió un amable miembro de nuestro grupo de Telegram, para que aprendas todo el proceso desde el comienzo. Entonces, una vez ingresas a la página Qcoin.com, vas a registro, y en registro vas a ver la opción en donde tienes que poner tu correo electrónico. Voy a utilizar un correo electrónico válido. Posteriormente, te va a preguntar qué contraseña vas a poner. La contraseña tienes que ponerla dos veces para verificar que efectivamente no cometes un error solamente digitándola una vez. Y luego que efectivamente ves el check que está todo bien, o sea, que está en verde, le das siguiente. automáticamente Qcoin te está enviando en este momento un correo electrónico, desde el cual, parece que todavía no ha llegado. Bueno, vamos a esperar. Y desde el cual, tú podrías, obviamente, acceder, y de esa manera verificar que esa cuenta que tú has incluido dentro del proceso de creación de esta cuenta es efectivamente válido. Yo creo que ya ha tardado un poco de tiempo. Yo creo que, porque normalmente esto sucede muy rápido, vamos a revisar en spam. Tal vez se encuentra en esta opción. Y si efectivamente se encuentra en spam, por ser un correo nuevo, le damos click al link que nos envía Qcoin. Y de esta manera, como puedes ver, ya dice, bueno, el correo se encuentra efectivamente verificado, es decir, corresponde a una persona real que está creando una cuenta. Como puedes ver, es un proceso realmente muy fácil. En esta plataforma, no te piden fotos o copias de tu pasaporte y tampoco debes pasar por ese periodo largo de tiempo en el que debes esperar para que tu cuenta sea aprobada y puedas hacer transacciones en esa plataforma. Un elemento adicional que te recomiendo en la configuración de tu cuenta antes de comenzar a hacer transacciones es que ya que estás en las configuraciones, ve a Google, o bueno, en este caso sería el proceso de verificación de Google. Tal vez ustedes ya están familiarizados con la aplicación Google Authenticator y lo que voy a hacer es sencillamente con la aplicación que tengo acá en el celular, lo que hago es darle scan barcode, espero que me estén mirando y sencillamente la escaneo, así de sencillo, rapidísimo, escaneo el QR code y automáticamente ya tengo en mi lista de plataformas, o sea que me generan los seis dígitos cada 30 segundos ya tengo la de Qcoin. Entonces lo que hago es digitar los seis dígitos, perdón, la redundancia y sencillamente le doy a submit en este caso y está agregado. Entonces, ¿qué va a suceder? Ya no tengo que estar periódicamente cada vez que entro a la página recibiendo mensajes de texto con el código, sino sencillamente siempre que vaya a ingresar, incluyo los seis dígitos que la aplicación me genera cada 30 segundos y ya puedo ingresar mucho más rápidamente y de forma segura a mi cuenta de Qcoin. Muy bien, pero como veo que han cambiado el idioma, tal vez cuando reingresamos con el correo electrónico que me enviaron, vamos a ponerlo nuevamente en español y lo que vamos a hacer es iniciar desde el mero comienzo en la página de Qcoin. Entonces, lo primero que tú vas a ver en la página principal son dos cosas. Número uno, las noticias y promociones que tienen por comprar ciertas monedas que promueven o los puntos que podrías tener por usar su plataforma, así como también el anuncio en general de nuevas monedas. Y número dos, en la parte inferior, es decir, acá vas a ver el comportamiento de las monedas más importantes de su plataforma. Entonces, podrás ver proyectos como Utrust o como Rayblocks y podrás ver rápidamente su precio real. Estas no son las únicas monedas que hay, como te comento, son las monedas más importantes que tienen en este momento. Ok, entonces para comenzar a utilizar esta plataforma, lo primero que deberías hacer es ir a activos o assets, si la tienes la versión en inglés, y aquí verás el listado de tus monedas en tu billetera electrónica de Qcoin. Supongamos que, para el caso de nuestro ejemplo, tú deseas transferir Bitcoin desde tu cuenta de Coinbase o de Bittrex. Entonces, lo que vas a hacer es dar clic aquí en depósito y el sistema te va a generar dos opciones para hacer la transferencia. Una dirección o un QR code, un código QR. Ok, entonces lo que vamos a hacer en nuestro ejemplo es copiar esta dirección de destino y lo que hago es sencillamente pegar la dirección que previamente había copiado en Qcoin. Aquí voy a digitar la cantidad, ojo, la cantidad de Bitcoin que quiero transferir y para nuestro caso serán 92 satoshis. Luego de incluir los valores, verificas que todos los números estén correctos y sencillamente le das retirar o withdraw. Y luego, lo que hago es incluir el código de Google Authenticator y le doy confirmar y ya está. Entonces, en este caso, lo que efectivamente me está diciendo que se está realizando. Entonces, ¿qué deberías hacer ahora? Bueno, luego vas al baño, te tomas una cerveza, limpias tu cocina, miras para el techo un rato si quieres o te puedes quedar mirando tu Twitter o Facebook por 10 minutos que es lo que normalmente se demora la transacción en la plataforma de Bitcoin y cuando ya la veas quiere decir que efectivamente ya estás listo para la acción. No te impacientes si no ves rápidamente tus monedas en tu billetera de Qcoin o en cualquier otra plataforma. Recuerda que el proceso toma tiempo y de hecho, si deseas pagar menos tarifa por la transferencia y esperar menos tiempo, te sugiero que transfieras o que hagas tus transferencias a través de criptomonedas como Litecoin que son mucho más rápidas, económicas y que también son seguras. En fin, es solo una sugerencia ya que pues eso depende de la disponibilidad que tengas y pues yo decidí hacerlo en este caso en Bitcoin porque sé que es la criptomoneda de mayor uso así que pensé que podría ser una forma mucho más fácil como ejemplo para esta explicación. Pero bueno, yo mientras tanto voy a relajarme y voy por una cerveza mientras espero que se realice la transacción. Muy bien, luego de haber esperado un poco más de 10 minutos y pues casi haber acabado la cervecita ya estamos con el estado de éxito, es decir, la transacción ya se ha realizado y con esto ya puedo ver efectivamente la cantidad de Bitcoin que he transferido desde mi plataforma de Bitrex y si tú durante el proceso tienes un poco de incertidumbre o de duda si efectivamente tu transacción se está realizando puedes siempre revisar aquí en esta opción de depósito vas a la moneda que efectivamente estás transfiriendo y puedes revisar su historial acá en el historial de depósitos como ya la transacción se realizó con éxito pues sale el estado así pero si la transacción todavía estuviera abierta o en proceso vas a ver acá como una notificación que dice confirmación número 1 luego número 2 y cuando llega la 3 es cuando efectivamente cambia al estado con éxito ok muy bien entonces como ya estamos preparados para la acción vamos a mercados y acá en mercados vas a ver pues que valga la redundancia existen 5 mercados en los cuales tú puedes hacer transacciones en esta plataforma entonces como puedes ver está el mercado de Bitcoin de Ethereum y el de Tether y el de KCS el cual es la criptomoneda de KuCoin con la cual tú también puedes obtener descuentos adicionales si haces transacciones a través de esta criptomoneda así como sucede con la criptomoneda de Binance por ejemplo ahora si estás interesado en hacer transacciones con KCS es decir con KuCoin yo te recomendaría primero ver si esta moneda finalmente en la cual tú estás interesado en hacer transacciones efectivamente se encuentra disponible en el mercado de KCS porque pues como puedes ver en este mercado pues este mercado es muy limitado tiene muy pocas criptomonedas contrario a lo que sucede con por ejemplo mercados como el de Bitcoin que tiene una cantidad enorme de opciones con las cuales tú puedes hacer transacciones así que ten muy en cuenta esto porque podrías perder una gran oportunidad si ves que por ejemplo el precio de la moneda que tú estás interesado en invertir ya ha llegado al límite de compra pero pues tú no puedes hacerlo porque esa moneda no se encuentra disponible en el mercado de KCS recientemente un amigo le pasó eso con la moneda de Binance y por eso te estoy dando ese consejo muy bien adicionalmente a la opción de mercado para ir rápidamente tú verás aquí digamos en las opciones también de este banner la configuración y pues aquí tú podrás rápidamente digamos editar o hacer todos los cambios pertinentes a tu cuenta pues como te he venido recomendando deberías configurar tu verificación de los dos pasos a través de la aplicación de Google Authenticator para mayor seguridad pero sobre todo para mayor rapidez en la verificación de tu identidad al momento de hacer un sign in o de ingresar a tu cuenta también vas a ver la opción de explorar en la opción de explorar vas a ver la opción de Qcoin bonus la cual es el lugar donde puedes ver los créditos o recompensas que te dan por haber usado la moneda de Qcoin también dentro de las opciones de explorar puedes ver bonus de invitación en donde fundamentalmente vas a encontrar número uno el link para poder invitar o compartir con tus amigos para el programa de referencia que estábamos hablando y a su vez ver todos los detalles de por ejemplo los descuentos y recompensas que vayas acumulando hasta este momento como esta cuenta es obviamente nueva pues no tengo absolutamente ninguna recompensa y finalmente tienes la opción de vote por la moneda aquí tú puedes votar por tu moneda favorita dentro del listado que ellos ofrecen en el día y la última opción dentro del banner es la opción de noticias en opción de noticias pues obviamente vas a encontrar las noticias generales de esta plataforma así como los últimos anuncios de nuevas monedas que van incorporando dentro de este sistema muy bien estas son las opciones que vas a encontrar en el banner principal de la plataforma de Qcoin pero ahora sí vamos a la acción entonces si queremos comprar vamos a mercados y te aseguras que efectivamente estés en el mercado correcto en el cual tú quieres hacer la transacción y seleccionas dentro de ese mercado la criptomoneda que tú estás interesado en nuestro caso vamos a darle click a Rayblocks y enseguida vas a ver que se va a abrir este recuadro donde en realidad vas a poder hacer todas tus transacciones así que como yo tengo la opción de verificación de Google debo nuevamente incluir los seis dígitos esto se hace para un mayor nivel de seguridad como puedes ver quedan todas las notificaciones que efectivamente toda la transacción que hagas a partir de ahora se encuentra verificada en términos generales como te comentaba y pues como lo puedes ver en esta pantalla Qcoin tiene herramientas muy útiles para nosotros y fáciles de interactuar en comparación con otras plataformas recuerdas la recomendación que te di acerca de Litecoin muy bien como pudieron ver esta plataforma no tiene todavía disponible el mercado de Litecoin así que si decides hacer una transferencia en Litecoin lo que debes hacer es luego de efectivamente haber transferido tu Litecoin desde tu billetera electrónica vas aquí a esta opción y seleccionas el mercado de Litecoin o si no lo encuentras pues lo que haces es sencillamente vas aquí y digitas las siglas de la criptomoneda para facilitar tu búsqueda entonces lo que haces es dar clic a la criptomoneda en este caso pues Litecoin y lo que haces es sencillamente una transacción entre Litecoin y Bitcoin obviamente ten en cuenta que esta compra implica una tarifa por esa transacción pero de seguro va a ser mucho más rápido y económico que el pago que tendrías que hacer por la transferencia de tu Bitcoin desde la otra plataforma en la que tienes tus monedas ok ahora sí vamos rápidamente a cada una de las opciones que vas a encontrar en esta pantalla para que te puedas familiarizar con todas las herramientas aquí como te mostraba tiene la opción de buscar y seleccionar el mercado en el que tú quieres invertir y pues para el caso de nosotros vamos nuevamente a ir al mercado de Rayblocks aquí en este banner de primero pues vas a ver el último precio de tu criptomoneda con relación al Bitcoin y también con relación al dólar esto realmente me parece muy interesante porque no todas las plataformas te muestran el precio en dólares también puedes ver el porcentaje de variación tanto en Satosh y si dejas el cursor sostenido también lo vas a ver en dólares así como el porcentaje de variación también vas a ver los precios de oferta y de demanda que han ocurrido en las últimas 24 horas y luego vas a ver el precio más alto y el precio más bajo en el cual se ha transado esta criptomoneda en las últimas 24 horas también si deseas puedes por ejemplo cambiar aquí en esta parte inferior el periodo en el cual tú quieres ver las velas entonces por ejemplo lo puedes ver a 30 minutos lo puedes ver a un día lo puedes ver a una semana aunque para nuestro análisis técnico es mejor por ahora dejarlo en los 30 minutos y también si quieres puedes cambiar la opción como decías ver las gráficas es decir si quieres ver barras o velas o líneas etcétera etcétera también puedes cambiar el tipo de indicador que deseas utilizar para analizar la plataforma por ejemplo aquí podemos escoger el índice de masa y verás como esta opción vas a poder verla dentro de tu gráfica como puedes ver ellos usan la plataforma de TradingView la cual es muy completa para analizar gráficas es por eso que te comento que tienen muy buenas herramientas de análisis para poder ser utilizadas en esta plataforma muy bien en la parte superior derecha vas a poder ver todas las órdenes de venta y en la parte inferior en color verde vas a ver las órdenes de compra y este lado de la derecha vas a ver el historial más reciente de transacciones de esta moneda y también aquí puedes ver el promedio general de compras y de ventas en la moneda como ves esta gráfica esta moneda ha tenido recientemente más ventas que compras como puedes ver el color y esto explica en parte la caída reciente en su valoración en el mercado y luego aquí vas a ver también las órdenes tanto activas como completadas es decir las órdenes que están abiertas y las transacciones que ya realices y he dejado este último cuadro porque en este cuadro es donde realmente está la acción aquí es donde compras y vendes recuerda que como cualquier otra plataforma tú puedes establecer tus límites de venta y de compra así que si es obviamente un precio muy distinto al que se encuentra actualmente en el mercado vas a ver esa transacción acá en transacciones activas como te estaba comentando y quiero aprovechar esta ligera caída que ha tenido la moneda es decir ha pasado de estar recientemente en los niveles de casi 220.348 satoshis a estar en la actualidad en los 200.000 así que quiero aprovechar esta caída y comprar de forma anticipada ya que esta moneda luego que llegue a plataformas más grandes podría tener un gran incremento en su precio así que vamos a proceder a comprar 91 satoshis de bitcoin como sé que el recuadro de mi pantalla iba a bloquear esta área donde quiero explicarte las herramientas para comprar y vender así que como te comentaba luego de hacer todo tu análisis técnico y estar efectivamente seguro de la compra que deseas hacer y de la cantidad para nuestro caso como deseamos utilizar todo el bitcoin que se encuentra en esta plataforma tú tienes dos opciones número uno lo que puedes hacer es sencillamente establecer el precio o límite de compra al cual tú deseas que Qcoin haga la transacción o si tú estás satisfecho con el mejor precio que la plataforma puede darte en este momento dado el comportamiento de la moneda pues sencillamente le das clic y efectivamente va a salir ese precio y automáticamente te calcula la cantidad máxima que podrías comprar a este precio y con esta cantidad de bitcoin si para nuestro caso estamos contentos con esta cantidad sencillamente le damos clic o de lo contrario pues tú pones la cantidad de Rayblocks que desearías comprar antes de dar clic a la opción de comprar te recomiendo que verifiques al menos dos veces que estos números estén correctos tú sabes que con muchos ceros en los decimales es muy fácil que podamos cometer errores así que si todo parece correcto podemos proceder con la compra la compra se ha realizado correctamente y esta transacción obviamente se realizó muy rápido ya que lo hice al precio del mercado y como puedes ver en las transacciones completadas pues efectivamente te muestra que para hacer mi transacción tuvo que hacer dos compras y luego puedes ir nuevamente a la opción de activos de Qcoin para verificar si en tu billetera tienes la cantidad de monedas de Rayblocks que efectivamente deberías tener por la transacción así que luego de nuevamente estar en la página vas a activos para ver que efectivamente dentro del listado de monedas de tu billetera se encuentre la cantidad transada aquí te doy un tip para rápidamente encontrar dentro de toda esta cantidad de monedas o de activos sencillamente le das clic a este recuadro para efectivamente ver solamente las monedas que tú tienes efectivamente en tu billetera como puedes ver hicimos una transacción de 45 monedas de Rayblocks aproximadamente las cuales equivalen a 1200 dólares y a 90 91 satoshis aproximadamente y de igual forma si quieres hacer un retiro de una criptomoneda por ejemplo si quieres transferir tu Bitcoin o tu Litecoin desde acá hasta otra billetera que tengas efectivamente haces lo mismo que hicimos al inicio de este tutorial pero para mover tus monedas a otra plataforma muy bien esta es una explicación sencilla de lo que puedes hacer con esta plataforma que la verdad pues se ve muy prometedora como te he venido comentando porque es muy fácil de usar tiene herramientas muy buenas para hacer análisis técnico puedes encontrar monedas recién salidas al mercado que casi nunca puedes encontrar en plataformas más grandes y además te ofrece un programa de referidos para darte descuento en tus transacciones como puntos a considerar y tú sabes que me gusta ser muy honesto en mis recomendaciones y siempre me gusta mostrarte los dos lados de la moneda ten en cuenta que es una plataforma nueva y como cualquier sistema nuevo podría tener fallas demoras o en general muchos aspectos técnicos que con certeza necesitaría mejorar de hecho en mi investigación sobre los comentarios o los reviews sobre esta plataforma he encontrado tanto opiniones positivas como negativas pero en general diría que es más el sentimiento positivo y el entusiasmo que han tenido los usuarios por encontrar una plataforma que te permita acceder mucho más fácil al mercado cripto y a nuevas monedas así que Qcoin se ve una plataforma muy prometedora pero si estás interesado en utilizar esta página te recomiendo que vayas poco a poco transfiriendo tus monedas y en la medida en que vayas sintiendo más confianza en esta plataforma de seguro vas a poder ir moviendo más dinero a tu billetera de Qcoin lo que menos quisiera es que tengas un gran tropiezo por lanzarte con gran parte de tu portafolio en Qcoin y te termines desilusionando así que ve poco a poco y en la medida que confíes mucho más puedes ir creciendo tu billetera en esta plataforma luego de hacer esta importante aclaración y si deseas crear una cuenta apreciaría mucho que lo hicieras a través de nuestro link el cual puedes encontrar en la descripción de este video y con ello apoyar nuestro canal como te he comentado es solo una sugerencia y si no lo deseas hacer estás en todo tu derecho estaré muy atento a cualquier duda que surja entre la comunidad sobre esta plataforma espero que este tutorial sea de mucha ayuda para todos ustedes muchas gracias como siempre por toda tu atención y nos vemos pronto chao si te gustó esta entrega por favor considera suscribirte a nuestro canal y también darle clic al icono de la campanita para que recibas las notificaciones del contenido más reciente el cual te ayudará a tomar mejores decisiones de inversión recuerda que estamos creando la comunidad hispana más grande del mercado de criptomonedas así que participa compartiendo nuestros videos y audios con tus familiares y amigos pero sobre todo queremos conocer tus comentarios y preguntas en nuestras entregas redes sociales y en nuestro grupo público de telegram quédate muy atento a nuevas sorpresas y nos vemos pronto